¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Assassin's Creed Origins. De hecho estoy entrando a la prueba de Anubis, que tendría que tener el nivel 40, que ya lo tengo de hecho. Y está horrible este tipo. Ya lo probé, ya he pasado, bueno, no he podido pasar varias veces, porque este tipo sí está algo complicado. Ok, espérenme, espérenme. ¡No, no, no, no! Vamos, pero carga, por Dios, por Dios, ¿qué haces, Valleca? Ok, vamos a disparar en las flechas. Se supone que son así, y se supone que por aquí hay flechas tiradas. Pero necesito aventarle estas, las más que pueda. Vamos a reservar dos nada más. No, necesito reservar dos, que son para las hienas. Una, dos, perfecto, cubrimos estas. Ok, me llevo esta, la hiena. Ahí está, perfecto. Necesito guardar más, no, 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 no. Ok, necesito más bolsitas. Ok, van a venir más hienas. Es lo que creo, sí, una hiena. Otra hiena, perfecto. Ok, aquí están las flechas. Ok, aquí está otra hiena. Perfecto. ¿Que este tipo no se muere? Pero, Valleca, pero quítate de aquí, Valleca. ¿Qué haces? Bien, a ver, los estoy eliminando. ¡Uy! ¿Qué rayos? ¿Dontoy el escudo? ¡Uy! Ahí viene este loquillo. Ok, a ver estos tipos, ¿qué hacen? No, no es posible, no es posible. Ok, no es posible que me bajen la vida así tan rápido. A ver, espérenme un poquito. Necesito llevarme esto de aquí. ¿Ya le salió otra vez esa cosa? No. Y necesito, ¿qué más necesito? Ok, ¿qué rayos? ¿Y quién me va a poner aquí o qué? Se supone que en esto me puedo salir, ¿no? Ah, ok, mira, aquí está este tipo. Ay, no es cierto. Claro, y me tiene que dar el primero, ¿no? ¿Por qué no? A ver, necesitamos más flechas. Este tipo está loco, de veras. Ok, necesito las dos llenas. Ok, ahora son cuatro. Claro, ahora son más. Ok, ¿por qué no oprimo eso? Vamos, pero llévatelas. Espérenme, vamos a apuntar a las llenitas. Ok, ahí sí me tiene que dar, ¿no? Claro. Ok, aún me quedan veinte flechas. Creo que las puedo utilizar bien. Oigan, a este tipo no se le baja la vida, ¿o qué? Ok, me quedan cinco flechas, suficiente para dos llenas. Bueno, para cuatro. Ok. Ahí está, perfecto. Necesito las otras flechas, por favor, necesito flechas. Como de lugar, necesito estas flechas, por favor. Claro, y no agarre las otras, ¿por qué? Pero ya muérete, por Dios. No, 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 no. Ok, ahí está. Por lo menos no me voy a bajar toda la vida. Aquí le tengo que entender, porque si no me voy a morir. Ok, ya no me quedan flechas. Necesito flechas, 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 flechas. Antes de que vengan las llenas. Ok. Ok, me van a matar, me van a matar. Necesito más de estas cosas, sí o sí. Por acá hay algo, por acá hay algo. Dime que me las llevo, dime que me las llevo. Antes de que saques otra vez las llenas. No, no saques otra vez llenas. Pues mira, una por aquí. Ok. Uy. Por lo menos esas no me dieron. Ok, ahora van a venir estas cosas, las calaveritas. Mientras las calaveras no me den, todo va a estar bien. Vamos a ver si puedo poner esto. Perfecto. A ver, esperen y aguanten. Bien, le llevo a esta. ¿Quién más? Ok, claro. Y me tiene que dar la cosa esa, ¿no? Uy, 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 uy. No, 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 no. ¿En serio también me sacaron esas cosas? Vaya, qué loco. ¿En serio? ¿Dejó de estas cosillas? ¿Qué dejó? ¿Algo dejó que no sé por qué me hace daño? ¿Cuántas son? ¿Es neta que me ponen a hacer tantas cosas de estas? Ay, no es cierto. ¿Y ahora qué? No, 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 no. Quítate de aquí. Uy, perfecto. Otra. 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 ¿Cuántas más me vas a aventar? Ok, no. Déjenme salir, déjenme salir de aquí. Ok, vámonos. Perfecto. Ok. Esta cosa de aquí. Uy, qué onda con las hienas. Oiga, está muy insoportable. Está muy insoportable este tipo, eh. Ok, vámonos de aquí. Uy. Esto está muy loco. Ok, ahí están las hienas. ¿Qué rayos? Ahora sí son hienas de verdad. Wow. Qué loco. Me van a matar, me van a matar aquí. Ok, a ver, espérenme, espérenme. Esto está horrible. A ver, déjenme salir de aquí. Es neta esto. Vámonos, Vajek. Vámonos. Retirada sí o sí. ¿Qué onda con las hienas? Muéranse. ¿Por qué me persiguen? Ok, todavía quedan más, eh. Todavía quedan más. Lo peor del caso, lo peor del caso es que estoy súper tenso. O sea, no súper tenso, pero sí estoy tenso. O un poco callado de que no sé qué hacer. Miren, ahí vienen estas locas. Bien, ahí está la... Habían dos, ¿no? Claro, y llega este y me muerde. Vámonos, 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 vámonos. Vajek, quítate de aquí, por favor. Claro, y lo único que tenemos que hacer es quitarnos de ahí. Y Vajek se pone sus moños. Ok, me quedan 24 flechas. Creo que eso es suficiente. Para matar a este tipo. O creo que no, 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 no. Nada es suficiente. Nada es suficiente con este tipo. Ya muerte, por favor. Digo, ¿y a las cuántas se muere este tipo? ¿A las mil? ¿Cuántas llevo? No sé si te has dado cuenta, pero yo no... No, 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 no. Salte de aquí, salte de aquí, por favor. Uy, 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 uy. Ok, falta este otro. Otra hiena. Bien, me quedan 15 de estas. ¿Es en serio que no le puedo hacer más daño o algo? Ok, tengo 10 flechas más. Ya muérete, por favor. ¿Se murió? Dime que se murió. Dime que se murió, por favor. Sí, se murió. Sí, se murió. Ok. No pensé que lo lograrían esta vez. O sí, como de ese en serio. Ok, perdón. Estoy súper tenso por esto. Solo quería grabarlo y que lo vieran. ¿Cuánto me...? 19 minutos matando a este... Ok, no, creo que llevo menos. Como 9 minutos, no lo sé. Bueno, es que estoy viendo otra grabadora. Bueno, otro contador más bien. Ahora sí. ¿Qué onda con esta cosa? Lo bueno que nos dieron muchos XP. Nivel 40, eh. Así que el sugerido es nivel 40. Vaya, qué loco. Lo que yo creo que hay que hacer más aquí es tomarle la medida. Y tener bien localizado lo que hay que hacer. Ahora vamos a continuar con esta misión, que es la misión principal. No, no es cierto. Vamos a acabar esta. Que de hecho ya maté a todos los Filakitais que había en el mapa, que son 10. Ya los casé a todos. Ya solamente me faltaría finalizarla. ¿Qué? Me dan un atuendo legendario, o eso dice aquí. Y vamos a ver dónde está entonces esta parte. Después de esto nos iríamos a matar al cocodrilo. O por lo menos recaudar información sobre él. Miren, ¿por qué se ve todo pixeleado? Ok, ahora sí. Nos teletransportamos para acá. Y vamos a ver. Creo que aquí no estoy del todo seguro. A lo mejor hay un último Filakitai. O quién sabe. O a lo mejor solamente teníamos que hablar con un tipo. No estaba del todo seguro. Pero bueno. ¿Qué dice aquí? Luces, por favor. Incluso un Medjay hecho y... A ver, espérense. No se vaya. Hecho y derecho le cuesta ver en la oscuridad. Prueba lanzar una antorcha para saber qué tienes adelante. Oh, también las antorchas se pueden aventar. Tócalo otra vez. Fano, el joven es un gran seguidor de la... ¿Qué? ¿Y esto qué? No sé, chicos. Pero estoy haciendo muchas cosas en el mapa. Me estoy hartando del juego. O sea, no porque esté mal. Sino porque yo soy así con los juegos. O sea, le doy, le doy hasta que me lo acabo. Y realmente sí, ya me lo estoy acabando. Ya solamente le quedan muy poquitas cosas. Que me puedan sorprender. Entre otras, ya creo que acabé muchas misiones secundarias. Son muy pocas las que hay ahora. Así que... Así que, pues, no sé. Denme un segundito. Yo creo que hago un pequeño corte. Ok, ya estamos aquí cerca. De hecho, el corte lo aproveché para ver si estaba grabándose todo bien. Y aparte de eso, pues, llegar hasta aquí. Vamos a ver. Se supone que por aquí hay alguien. ¿Pero quién? Durmiendo. ¿Quién está durmiendo? A ver, a ver. Esto es sospechoso. Ok, y ya se cayó mi caballito. Bien, no vi cuántas personas hay. O si este lugar está con Filakitais. Creo que no. Este hombre está durmiendo. Quien sea que esté aquí está durmiendo. Esa mujer actúa como una guerrera. Podría ser la que menciona la carta. Ok, aparte de eso, los Filakitais tenían tres llaves. Que posiblemente me den algo. ¿Quién eres? Alguien que respeta a sus mayores. Alguien que respeta a sus mayores. Conozco a todas las castas guerreras. Hablas como un medjay. Es lo que soy. Y busco tu llave. ¿Por qué iba a dártela a ti? Si se la negué a mis hermanos. Tus hermanos han muerto. Tenían órdenes de ejecutarme. Son los tiempos que nos toca vivir. Demuéstrame que eres un protector. Y te daré lo único que me queda. La llave. Los cocodrilos plagan nuestra aldea. Los encontrarás al este de aquí. Claro, acabo de matar a un monstruo gigante. Y tú me pides que mate unos cocodrilos. Para demostrarte que soy un buen medjay. Claro, es lo que les digo. Primero me dicen. A ver, vas a hacer una serie de pruebas. Para ver si es cierto que eres un buen medjay. Un buen protector. Si no, nada. Si no, nada. Porque no, a mí no me vengas con tus cuentos. De que el medjay y el medjay. Y te voy a dar mis cosas. Porque no, no es así. A ver, prende este tipo. A ver, vente para acá. Órale, cocodrilín. ¡Uy! ¿Qué rayos? No le bajé nada de vida. ¿Por qué me están durando tanto los animales aquí? Espérate. ¿Por qué me estás durando tanto, eh? Yo creo que se quema. Sí te quemas, ¿no? Ay, dime que te quemas, por favor. Ya muérete. Ok, ya se murió. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! Ay, ¿de dónde vienen estos? ¿De dónde salen? ¿Que se les ocurrió? Nada más aparecen así como así, ¿o qué? Ok, se supone que con eso se envenenan. Y este ya se murió. Y este, este no se ha muerto. Pero se va a morir. No se preocupen. Esto, ah, sí. Nosotros no nos estamos preocupando. Pero posiblemente tú sí. Y ya, ya se va a morir. Se va a morir. Yo se los aseguro. Ok, ahí está. Ya, ya, ya. Se supone que estás envenenado. Ya muere. Este tipo no se muere. Aunque está envenenado. Mira, y aquí viene el otro. Ok, no. Esto no le di. Ah, espérame. Deja, voy por las flechas. Dame un segundito, cocodrilo. Espérate. ¡Uy! Ay, los cocodrilos no pueden hacer eso. Me dio un garrotazo así bien loco. Los cocodrilos, según yo, no hacen eso. Y la mitad de las flechas las estoy fallando. Pero ya te vas a morir. No te preocupes. No te preocupes. De todos modos, aquí recojo las flechas. Creo que falta un poquito más. ¿Faltan más cocodrilos? De hecho, aprovecho porque... Ay, ¿qué es esto? Uy, ¿quién está aquí? A ver, a ver. Me llevo esto, me llevo esto. Uy, a ver, a ver este tesorito que está por acá. Perfecto. Ya que me llevo los tesoritos, debe haber otra cosa más. ¿No hay más cocodrilos? Así como por no dejar, no hay otro cocodrilo por aquí. Hola cocodrilos, no hay nadie. Zona de erradicación, mata a los cocodrilos cerca de la aldea. Miren, pues ahí hay varios. Ok, pues aquí había varios. Necesito entonces ir por estos. Que supongo que ya serían los últimos. O quién sabe, porque no me aparecen. A ver, ¿y tú qué onda? ¿Estás vivo? ¿Sí está vivo? ¡Uy! ¡Ay, pues sí están vivos! Son un montón. ¡Ay, muéranse, muéranse! Espérenme, espérenme, espérenme. Creo que esto lo puedo arreglar fácil. A ver, aguántame. ¿Y estos por dónde vienen? ¿Por aquí? A ver, ahí están. Perfecto. Dime que se queman. ¡Uy! Se ven horribles así, eh. Creo que dan más miedo quemados. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? ¿No te estás quemando? ¿No te estás quemando? Yo creo que arde. Como que no te gusta estar mucho muy fuera del agua, ¿no? Y tú también. No más. ¡Uy! ¡Aguante! Que si no me quemo yo también. ¡Uy! Esto, esto, esto no está... ¿A dónde llegan tantos cocodrilos? Esto no se las creo, eh. No se las compro así, eh. ¡Uy! Claro, y ahora sí ya son cuatro, ¿no? ¿De dónde llegan tantos cocodrilos? O sea, ya sé que es plaga, pero... Son bastantes. Ok, ahí está este. Ahí está el otro. ¡Uy! No, espérenme a que no llegue el agua porque se va a dejar de quemar. Vente para acá, vente para acá. ¡Uy! Mira cómo paso por tus amigos y me los llevo. Y necesito las flechas. Tendré que arreglar eso. ¿Ya se murió el cocodrilo? ¿Ya te moriste? ¡Uy! Perfecto. Bien, pues estaba en lo correcto. Este tipo sí se iba a morir. ¡Uy! Este animalito. ¡Qué mala onda! ¿Por qué me salieron tantos? ¿Me salieron como qué? ¿Diez? Yo creo que por lo menos si eran diez. Creo que esos mate. Fue la cantidad de monitos que mate. ¡Uy! De hecho, tengo una creación. Vamos a hacerla de una vez. Tengo la creacioncita. ¡Uy! De esta. Posiblemente sí me sirva más. A ver, vamos a pasarla a modo electric. Legendario. Ojo, oculta su vida de nivel. Perfecto. Bueno, pues ahí está. De hecho, esto nos ayuda a varias cosas. Entre ellas, ¿qué? ¿Ataque de depredador? Otro ataque, ¿no? Claro. Y tenía que haber más. ¡Sí! Ok. Claro. Y me... Y me colasó. Me hace para otro lado, ¿no? ¿Por qué soy tan insignificante para esta clase de cocodrilos? ¡Ay! ¡Espérense! Espérense, cocodrilos. Espérate. ¿Por qué no te comes a la gallina y te vas, eh? ¡Vámonos! Perfecto. Y ahora sí me llevo esto. Sí me lo llevé. Perfecto. Ahora bien, ¿dónde está la mujer esta? ¡Oh! Aquí estás. Te salvé. Te acabo de salvar la vida. ¿Te diste cuenta? Te iba como un cocodrilo. Claro, hundido en el nilo. Ahora tengo que irme a meter entre una bola de cocodrilos, yo creo. ¡Oh! ¡Uy! Pues sí le tine. ¡Qué buen hombre! El cofre está hundido en el nilo. A poca distancia, al sur de aquí. Ok, listo. Al sur de aquí, bien. Pues no está muy lejos. A ver si no me topo cualquier cocodrilo que esté cerca, porque si no, así va a estar feo. ¿Aquí puedo ir caminando? ¿Es en serio? 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 Ok, creo... A ver, a ver. Permítanme un segundo. ¿Esos son filakitais? ¿Qué son estos? Que no solamente son de estos tipos así. ¿Dónde está esto? ¿Por dónde estás? A ver, se supone que está por aquí. Ok, está por allá. Uy, qué loco. Bien. Voy a hacer esto. Vamos a llevar a mi caballo. Perfecto, ven. Y vamos a erradicarlos desde aquí. Tengo esto. Y tengo estas, bien. Vamos por estas. Ok. Bien. Bien, nos quitamos este de encima. A estos dos también. Y a este le tengo que quitar el escudo. ¿Vale, al enemigo? Tengo que avanzar. ¡Echadme una mano de aquí! Ya. Ok, bien. Ese ya lo quemé. Ese es el que me preocupa. Bien, ahí está. Pues ya no me preocupa más, ¿eh? Y estos también, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¡Uy! Ok. ¡Uy! Un hipopótamo. Perfecto, ayúdame. Ay, no. Y no les doy, ¿eh? Y no. ¡Vámonos! Uy, este no le di. ¡Uy! Hipopótamo, ¿qué haces? Ayúdame a mí. Y no. No a ellos. ¿Por qué a ellos? ¿Que está entrenando el hipopótamo o qué? ¿Que solamente porque me muevo más? ¿Qué está haciendo el hipopótamo? Claro, y a ver, ¿a este tipo qué hace? Por lo menos si estoy llenando de flechas mi inventario. Mira, ¿qué hace el hipopótamo? A ver, ahí viene, ahí viene. Ahí viene de mi tichín. No es por no quererte hacerte nada. La verdad... Ay, ya me tiró del caballito. Espérate, espérate. No, 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 espérame. Claro, ya... A ver, a ver. Hipopótamo. No quería hacerte esto, pero bueno, ya que se me puso enfrente... A hipopótamo regalado no se le ve el colmillo. Así que, bueno, pues ya me lo llevé. Necesito más cositas. A ver, estas que están por aquí me las llevo. ¿Cómo está eso de que los mato y me voy sin llevarme sus cosas? No, 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 no. Bueno, es que en este juego sí se necesitan. Si no se necesitan, pues no... No se las robo, ¿verdad? Pero bueno. Aparte no es robar y están muertos. Bueno, sí sería robar, pero... Este, ya no las necesitan. A ver, entonces... Tenemos que meternos aquí adentro. Supongo que es a bucear. Y aquí debería de estar... Que el tesoro... Aparte del tesoro, supongo que es la vestimenta que nos dan. Pero sumerge... ¿No nos podemos sumergir? Claro, ahora. Interactuar. Cuatro llaves... Cuatro cerraduras. Ahora podré ver el tesoro de esta gran guerrera. ¿Cómo es que habla ahí? Misión completada, presa de los Filakitais. Perfecto. ¿Y ya este es el tesoro? Uy. ¿No hay nada más? Bien, pues no hay nada más. Yo pensé que iba a haber alguna animación de que ponían las llaves... ...en lugar de que se iba a poner a hablar a decir que ya ganó... ...o que ya tiene las cuatro llaves. Pero ahora sí, vamos a ver el vestuario que nos dieron. Posiblemente ahora sí ya lo cambie. Porque este, el que traigo... ...es del pack que me dieron. El pack de este Gold o Deluxe, como quieran llamarlo. Creo que lo traen los dos. Este acaba de salir hace poquito que también es parte del contenido. Pero no me gusta, sinceramente. La cabeza se ve horrible. No sé, está padre, pero a mí no me gusta. Y luego la capucha negra. Esta. Ahí está. Vamos a ponérnosla sí o sí. Uy, por Dios. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No sé si ya vieron, pero la capucha negra... ...se ve increíble, ¿no? Bueno, se ve como que muy desapercibida. Como si fuera un ninja. No sé, no sé, me encanta. Nunca la había visto. A ver, a ver. La capucha, la capucha, la capucha. Así o sí. A ver, espérenme. Uy. Uy. ¿Eh? Esto hasta parece cuando Batman inicia, ¿no? Esto. ¿Qué onda? Se ve súper padre así. Bien. Ahora sí. Tenemos que irnos hasta... Hasta no sé dónde. ¿Dónde está esto? Se supone que es hasta Fayun. Ya estaba ahí, de hecho. Había varias veces que ya me había teletransportado ahí. Por el hecho de que quería empezar el episodio en esta parte. Pero, pero, pues quería seguir subiendo de nivel. Y bueno. De hecho, hay una... Hay un lugar súper padre. Que de verdad me llamó la atención. Que se consigue. O bueno, yo lo encontré haciendo una misión. Que se llama Siete Granjeros. Esta misión, ténganla grabadas. Bueno, ténganla grabadas. Si algún día llegan a jugar el juego. Ténganla muy presente. Porque cuando vayan a buscar al tipo que les piden que eliminen. En una tumba. Exploren bien, bien la tumba. Hay un pasadizo secreto. En el cual activan una máquina. Y esa máquina les dice algo muy, muy interesante. Por lo menos en lo particular se me hizo muy interesante. Porque no hablaba del pasado. Ni de lo temporal que estaba ahí en la época. Sino que lo activabas. Y hablaba de cosas del futuro. Y era así como. Espera. Vaya que está viendo esto. O sea, le está diciendo cosas que pasaron. O sea, que todavía no pasan. Y es así como de vaya. Realmente no entendí muy bien de qué se trataba el concepto. O sea, hay varias cosas así. Pero bueno, pues así pasa. A ver, ¿a quién estoy buscando? Encuentra de top. Ok, aquí está este tipo. Ya lo encontré, ya lo encontré. Perfecto. Uy. Yo creo que le quito la capucha mientras hablamos. Y se la pongo en las misiones. Que alguien me lo recomendó. Y es cierto. Solamente que está muy tediosillo estar haciendo esto. Así que vamos a quitárselo otra vez. ¿Qué onda mucho? Uy, sigan en lo suyo, sigan en lo suyo. No se preocupen. Yo solamente venía de paso. A ver, a ver, ¿y entonces? Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¡Otefres! Neck, no está aquí. Necesito encontrar a mi confidente. ¿Qué rayos? ¿Quién está hablando, no? Pergaminos y tinta. Bah, nada que me diga dónde ha ido Otefres. Espera. ¿Plumas? ¿Una paloma mensajera? Prosperidad para todos. ¿Por qué el otro no se cae? A ver, ahorita lo voy a callar. Una muñeca. Ah, mataré a ese nequed ya de del cocodrilo. Créanme que cuando salga y si lo encuentro lo voy a callar a punta de espadazos. Yo sé que no se lo merece, pero... Pero no me deja hablar. ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? Pobre perrito. ¿Y esto qué es? Papeles nada más, ¿no? Hay muchos destrozos, pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyo antes de que esto pasara. Estos pergaminos no sirven. Miraré arriba. ¿Qué se metió en un gato? ¿Qué es aquí, gato? De hecho... ¿Quieren ver algo interesante? Permítanme. Esto es lo interesante. Déjenme ver. Dardos narcóticos. Hola, gatito. Hola, gatito. Bien. Vamos a domarlo. No, no, no. Espérate, espérate. No, no. Esto no. Según yo lo podía domar... Ay, no es posible que ya no lo pueda domar. Tenía que ponerlo aquí. A ver, espérame, gatito. Ven. Gatito. A ver, el gatito no... Según yo lo puedo domar, pero aquí no me deja porque está esta... ¿Por qué se tenía que meter aquí el gatito? A ver, aquí está el otro. A ver, gato. Este es que no me gusta este. Está bien feo. Pero bueno, a ver. Tú, que estás de negro. A ver, vente para acá. ¿Qué rayos se podía domar, no? ¿No se podías domar? ¿Quién eran los que se podían...? Creo que los perros. Estos gatos no. Ay, no es cierto. A ver, entonces... Ya me quedaron mal. Según yo, los que se podían domar entonces eran los perros. Claro, los gatos no, o sea, ni... Las cifras del último censo indican más rique... Me falta una última pieza. Gracias a las inversiones griegas logradas por... Pero no la veo. Eh, ¿qué hay aquí? Ok, está acá. No, espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, está para acá. Qué loco que estuviese hasta acá arriba. Pero bueno, entonces vámonos. El cocodrilo sabe quién soy. Uno de mis sirvientes ha sido arrestado... Por sus soldados con un falso pretexto. Y se lo han llevado al campamento militar. Muy bien, cocodrilo. Bailemos. Si tantas ganas tienes de pelear contra mí, tendrás que atráparme. Perfecto, y supongo que yo también... Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero... Atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo... Sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Claro, y en el proceso yo también tendría que encontrar todo, ¿no? A ver. Vamos a ver entonces dónde está este tipo. Que tenemos que rescatarlo, al parecer. A ver, a ver. Creo que ya me había infiltrado anteriormente en este sitio. Bueno, este no es. Claro, me lo dices cuando voy cabalgando. Es como de alto, no te muevas. Vamos a irnos así, porque creo que... Creo que cuando lo pongo así en automático se va más rápido este tipo. O quizá no. ¿Por qué vas tan lento, caballito? Según yo agarraba más velocidad. Creo que ahí va, creo que ahí va. Está metiendo cuarta. Va en quinta ya, va en quinta. Ya le va metiendo, ya le va metiendo. O sea, los carros dicen que trae, no sé, 500... O 200 caballos de fuerza. O 100... Y feria de caballos de fuerza. No sé, no sé, la verdad. No son muchos de coches. Pero, ¿qué traían los caballos entonces? ¿Qué traían? ¿Qué traen mucho corazón de potencia? ¿O qué traen mucha sangre en las venas? Ok, aquí... Está reteniendo el campamento al oeste. A ver, si me lo tengo que llevar... Va a estar algo complicado. Porque tendría que eliminarlos a todos. Eliminarlos a todos no es algo que me guste mucho. Sí me gusta, pero... Esto tendría que hacerlo de modo sigiloso. De modo sigiloso ya he entrado aquí... Y ya no quiero volverlo a hacer. Ya me llevé su tiempo haciendo esto. Vamos a ver si nadie más me ve. Ok, nadie más me ve, ¿verdad? Dime que el caballo viene, por favor. Ok, el caballo no viene. Le vale mais. Caballito, ¿qué haces? ¿Y sí o sí va a haber alguien cuidando? ¿O no hay? ¿No hay nadie cuidando? A ver, a ver si no me ven. A ver, vamos a colocarlo. Pues soy como un cirujano. Entro y salgo y nadie me vio. Oh, pues estuvo fácil. Deja tu blanco en el suelo. Pues sí, dame un segundito. Aquí lo vamos a dejar. ¿Qué tal, eh? Esa no se la esperaban. Llego, mato a un tipo y me voy. Perfecto. Y dejamos a este tipo aquí. Oigan, este vestuario se ve increíble, de verdad. A ver, ¿y entonces qué nos vas a decir? Hablar. Vamos a hablar contigo. A ver, párate. Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua. Y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. Bien, pues ya lo salvé. Su barco lleva una gran estatua. Perfecto. Y a ver, a ver si mi caballo no se queda menso y ahora sí viene. Su barco lleva una gran estatua. Navega en un barco mercante en Fayun. Perfecto. ¿Qué rayos? ¿Con quién choqué? Pero bueno. A ver, entonces tendríamos que meternos en uno de estos barquitos. Oigan, hubiese estado padre que pudiéramos, no sé, manejar un cocodrilo. Subirnos un cocodrilo obviamente o algo así. O sea, no lo podemos manejar. Pero domarlo estaría padre. Y que nos lleve entre el agua estaría mucho mejor. A menos que sí se pueda. A menos que se pueda domar un hipopótamo. No lo he hecho, pero espero que se pueda. No lo he intentado, eh. Pero no creo que se pueda subir. A lo mucho lo podemos domar. Pero no creo que se pueda subir. Y no sé, imagínate que le hables. O sea, obviamente no existe eso aquí, ¿verdad? Pero estaría padre que le puedas hablar, no sé, a un hipopótamo. Y que venga en el agua. Con un cocodrilo y te lleve de un lugar a otro, ¿no? Aquí conduciendo en el agua. Bueno, nadando en el agüita. Estaría súper padre, ¿no? Digo, a mí me gustaría también uno de delfines. Pero aquí los delfines no es que se presten mucho. Y un cocodrilo o un hipopótamo yo creo que sí. Estaría súper padre. Otra cosa que hemos visto y que he visto en los consejos. Es que un elefante es uno de los peores enemigos. O de los enemigos más fuertes que hay. Y que posiblemente no se puedan matar. O bueno, que son muy difíciles de matar. A eso supongo que todavía no los vemos. O sea, obviamente todavía no los vemos. Pero cuando los veamos. No sé cómo vaya a estar. Va a estar feo. Así como... ¡Ay! Un elefantote. Bien, te encontré primero. ¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía a Polodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayuna a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa. No sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Polodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma. Así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Perfecto, pues ahora me traen de un lugar a otro. Como siempre. Echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. ¿Te refieres al barco al que voy a ir o te refieres al barco en el que estamos? Ok, no, creo que al que vamos a ir. Bien, pues vámonos para acá. Así estaba muy lejos. Me traen casi con puro viaje rápido. Podría hacerlo con viaje lento, pero estaría obviamente mucho más lento. Aunque podríamos apreciar del paisaje. Pero eso como que no interesa mucho. Aparte, creo que no tardaría mucho en cargar. Bueno, aparte que les voy a hacer un pequeño corte aquí. Así que ahorita los veo. No sé, pero es que este traje me encanta. O sea, así en negro se ve súper padre. O sea, así sí da gusto matar. Sí da gusto andar asesinando gente con este traje. Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. Claro, claro. Yo te vine a traer una muñequita. ¿Genut? Para tu hija. Sí. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, Ben. Comeremos y hablaremos. Perfecto. Para mí suena bien. Y la niña, ¿qué onda? Espero que la niña no vea morir a su padre. Porque si no vamos a tener dos niños huérfanos de padre en este juego. No te creas, niña. No se va a morir. Qué bonito. Eso le pusieron a la pequeña niña. Desde que Otefres se hizo con ese libro. Hay mucha tensión en Fayun. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche. Y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Xavia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Ah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. Bien, pues ahora vas a... Vamos, tío Bayek. Ah, ya vas a ir. Mi casa se puede ver desde ese tejado. Sígueme. Claro. No te dan miedo las alturas, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Ve delante, pequeña. Yo te sigo. Ándale, pequeñita, ándale. No tenemos todo el día. Mira y cómo se aventan las escaleras. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Pues por ahí, por ahí. Ay, y ahorita se cae la niña, ¿no? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Uy, qué loco. Bien, pues entonces tengo que ir para allá. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre. Miren, ahí dejó su muñequita. Puede ser peligroso. ¿Eh? Nunca me pasará nada malo. La puso al lado de una Barbie porque a esta no le gusta. Ella me protegerá. La, la, la. La, la, la. La, la, la. A ver, este tipo. Muerto. Adiós, Shadia. Vive una buena vida con Iset. Tú no estás viendo, ¿verdad, niña? Uy, ¿qué hay aquí? Interactuar por caminos de Shadia. Bien. Y ahora tenemos este de aquí. Ok, estos son dos. Eso no me gusta mucho. Había otro por acá, ¿no? A ver, espérenme. Vamos a ver cuántos hay. Tenemos otro acá. Tenemos otro de este lado. Y tenemos estos dos aquí. Según yo, debería de haber otro por las afueras. A menos que me equivoque y no haya nadie. Pero falta este. A ver, espérenme. Este. Creo que se detiene un momentito por ahí. O más para allá. A ver, espérenme. Vamos a ver si le logro dar. Ahí está. Ahí te detienes, ¿verdad? Y se va a voltear en 5, 4, 3, 2. Muerto. Perfecto. Y el otro que está acá. También va a estar muerto en muy poco tiempo. Muerto. Y luego me faltan estos dos. Que estos tendría que hacerlo rápido. A ver, ahí tengo entradas y... Mira, ahí está ese. No le di. Ay, no es cierto que no lo estoy dando. Bien, ahora sí le di. Y el otro... Pero en este, ¿dónde está? Ah, mira, se está quemando. Uy, se quemó. Disculpen, señores. Lamento la intromisión. Pero es que este tipo venía aquí muy loco. Y pues lo tuve que eliminar. Ahora bien, nosotros sí tenemos que meternos para allá. Y ver si no hay ningún otro soldado. ¿Quién nos va a ver si ya matamos a todos, Valle? No, no sea sin coherente. A ver, posiblemente alguien que esté por aquí tal vez nos vea. Pero creo que no había nadie allá. A ver, ¿no había un soldado que maté por aquí? ¿Y mis flechas? ¿Dónde dejaron mis flechas, hombre? A ver, ahí están. Perfecto, ahí están unas flechas. Ahora necesitamos más flechas. Sí, necesitamos muchas más cosas. ¿Cómo me meto por aquí? Ah, mira, para acabarla aquí está este tipo. ¡Uy, qué demonios! ¡Ay, qué pasa, qué pasa! Nada, no pasa nada. Tranquilito, vamos a ver qué están las... O bueno, ¿qué dicen estas cosas de aquí? Directuamos con esa. ¿Esto es lo que necesitamos? No les dio tiempo. Si quieren se los leo, dice... Ojalá padre pudiera volver a casa. Lo he hecho de menos. Quiero enseñarle mi nueva muñeca, pero tengo una idea. He oído decir a mi madre que tenemos que ocultarnos... Que tenemos que ocultarle estos pergaminos. Así que pienso ayudar. Si me los llevo, padre no tendrá que preocuparse por ellos y podrá volver a casa. Perfecto. Ay, no es cierto. Debo encontrar a genutantes que los soldados. Oh, Shadia. ¿Qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. Espérense. ¿Es que la niña se metió y se llevó el libro? O sea... Aguántenme, ¿cómo hizo el... O sea, nosotros nos metimos con un montón de soldados matándolos... Con riesgo de morir y esta niña llega, se mete y se lleva el libro... Y luego no nos dice que lo tiene. ¿Por qué, niña? ¿Por qué hacer eso? Ay, ¿dónde está la niña? Supongo que ya se la llevaron, ¿no? ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. Díselo a Otefres. ¡Vamos! Pero rapidito, papá. ¡Maldita sea! Genut y Shadia están en el faro. ¡Debo ir allí! ¡Eso cada vez son más gordos y ricos! ¡Y nosotros con hambre! Bien. ¡Los pobres pagan más que los ricos! ¿Por qué? ¿Por qué todos gritamos? ¡Esta es nuestra casa! ¡Egipto nos pertenece! ¿Por qué el tipo del mercado también grita? ¿Por qué yo grito? Bueno, ¿por qué Valle grita? ¿Por qué pasa esto? Ok, en cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Ya se está alargando muchísimo. Se me hizo un poco más largo por el principio de que era matar al otro hombre este del vallo. Que estuvo divertido y nos dieron mucho de XP. Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Si den un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Ya continuaremos después salvando a esta niña. Que no sé por qué se llevó el libro del cocodrilo. Del cocodruail. Que de hecho supongo que se ven desde aquí. Pero bueno, igual. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!